Bueno, vamos a resolver un problema de interpolación-extrapolación lineal con una tabla que dice lo siguiente, consultando una tabla de valores... Vale, consultando una tabla de valores de una cierta función real de una variable real y f de x, leemos que la ordenada que le corresponde a un punto A de abscisa xA igual a 1,81 es IA igual a 0,9649 y que la ordenada que le corresponde a otro punto B cuya abscisa es xB igual a 1,82 es IB igual a 0,9656. Y se nos pide que calculemos de forma aproximada, ya que estamos utilizando un modelo de interpolación-extrapolación, la ordenada I sub C de un punto C que está casi alineado con A y B y cuya abscisa es xC igual a 1,823 que como vemos está muy cerca de 1,82, 3 milésimas separado de él. Bueno, vamos a cambiar de página y para resumir todo esto que estamos diciendo vamos a hacer un gráfico explicativo de lo que tenemos en el enunciado. Este es el eje de las y, el eje de las x y tenemos una cierta función f de x con dos puntos, con tres puntos. El punto A, voy a poner aquí punta media. El punto A tiene coordenadas 1,81 abscisa y 0,9649 de ordenada. El punto B tiene coordenadas 1,82 abscisa y ordenada 0,9656. Y el punto C, para el punto C se nos da la abscisa que está muy cerca de 1,8,2 pero una milésima más a la derecha y su ordenada no se conoce. Nos piden que la calculemos. Bueno, si ampliamos esta zona lo suficiente, nos daremos cuenta de que como los puntos A y B están muy cerca, vamos a pintarlo aquí otra vez. Ahí está el punto A, el punto B y el punto C. Este tramo de curva, a ver si la puedo perfilar bien, perdón que no me cuesta dibujar con el aparato. Por ejemplo, este trocito de curva se puede aproximar mediante un trozo, un segmento rectilíneo. Es este amarillo, a ver si la dibujo un poco mejor porque... Así, esto se supone que es una recta, es una recta R. Este trocito de color blanco lo puedo aproximar por el trocito de color amarillo. Esta es la función f de x. Y este le llamaremos polinomio interpolador p de x en el intervalo que va de A a B. Ahí tenemos el punto C. Este es xA, esto es xB y este es xC. Esto representa el eje de las x. Vale, y esto el eje de las y. Es una ampliación. Bueno, entonces ¿qué hacemos con todo esto? Nosotros queremos la ordenada del punto C. Queremos saber la ordenada incógnita. Es la ordenada del punto C. Que está sobre f. El punto C está sobre la gráfica de f de x. Pero... Debajo, bajo la vertical de C, está un punto C'. El punto C' que está sobre R... Tiene una ordenada muy próxima a I sub C. Es decir, I sub C' es aproximadamente igual a I sub C. De acuerdo con todo lo que estamos diciendo. Por lo tanto, ¿cuál es el plan que nos vamos a trazar para determinar de forma aproximada I sub C? Pues bien, vamos a buscar primero. Primero buscaremos... Primero determinaremos... El polinomio interpolador... El polinomio interpolador... En el intervalo... XA, XB... Que llamamos P de X. Este polinomio tiene que ser igual a M por X más K. Porque es la ecuación de una recta. Esta es la ecuación de la recta. Esto es la I, claro. De la recta, la variable dependiente, en forma explícita. Y luego, y en segundo lugar, una vez determinada esto, haremos lo siguiente. La abscisa, la ordenada en el punto C, va a ser, como digo, muy próxima a I sub C'. Y como C' está en R... C' está en R, en la recta R... Pues tendrá que satisfacer la ecuación del polinomio interpolador de primer grado que habremos determinado ya. ¿Vale? Este es el plan. Bueno, pues vamos a buscar... Vamos, pues, a buscar... La ecuación... De la recta interpoladora, del polinomio interpolador de... Primer grado. La ecuación de R. Podríamos hacerlo de dos maneras. Y es imponiendo que los dos puntos A y B también están sobre la recta R. Y entonces tendríamos que resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para determinar M y K. O también podemos... Esta es la ecuación de la recta en forma explícita. O también podemos encontrar la ecuación... Escribiéndola. Primero, la ecuación de la recta... En forma continua. Que es, yo creo, más llevadero. Porque podemos hacer I menos I de A partido por I de B menos I de A. Pues eso tiene que ser igual a... X menos X de A partido por X de B menos X de A. Esta I es P de X. Como todo esto es conocido... O sea, despejando I, es decir, P de X nos queda. Que P de X es I de B menos I de A partido por X de B menos X de A. Por X menos X de A más I de A. Bueno, aquí donde he dicho esto... Esta X tiene que ser X sub C. ¿Vale? Perdón, X de C prima. X de C prima, que es la misma que X de C, por cierto. X de C prima es la misma que X de C. Porque C prima está bajo la vertical de C. Es decir, esto es lo mismo que X de C. ¿Vale? Atención con esta aproximación. Porque siempre que interpolamos obtenemos una aproximación de lo que queremos. Bueno, ahora ya poniendo los datos... Poniendo los datos... ...del problema. Que son esas coordenadas. ...de A y de B, pues obtenemos que I de C... Voy a cambiar de página. I de C es aproximadamente igual a 0,9656. Esta es la ordenada de B menos la ordenada de A. Partido por la abscisa de B menos la abscisa de A. Todo esto va multiplicado por la abscisa del punto C menos la abscisa del punto A. Y más la ordenada de A, 0,9649. Para que no nos perdamos, pongo aquí lo que es cada cosa. Esta es la y de B, la y de B, la x de B y la x de A. Y esta es la x de A. Vuelvo arriba para que se vea bien lo que estamos haciendo. Y lo que estoy haciendo aquí me he dejado un paso, pero es evidente. Es I de B menos I de A partido por x de B menos x de A. Ahora la x es x de C menos x de A más I de A. Pongo los datos. Pongo en esta expresión los datos. Y haciendo el cálculo con la calculadora, obtengo este valor. 0,9665 aproximando a cuatro cifras decimales significativas. Esta es cuatro. Aproximando por redondeo. O sea que, resumiendo, este punto, la ordenada del punto C' es aproximadamente igual a la ordenada de C. Y este valor es el que acabamos de encontrar mediante la extrapolación que hemos hecho. Y la hemos hecho utilizando la función interpoladora. El polinomio interpolador de primer grado, que es la ecuación de una recta, que pasa por los puntos A y B. Y que pasa también, repito una vez más, por un punto C' muy próximo a C. Bien, pues aquí terminamos este ejercicio que es muy útil para cuando en el tercer trimestre nos acostumbremos a utilizar las tablas de la función de distribución de la normal para cálculos de probabilidad. No será de mucha utilidad este procedimiento de interpolación lineal. Bueno, pues hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!